La marca colombiana de zapatos Andan, que participó esta semana del Bogotá Fashion Week, BFW, rompe esquemas e incursiona en mercados poco explorados con diseños para hombres y mujeres sin preocuparse por roles de género. La iniciativa ha basado sus creaciones en el empoderamiento LGBTI para darle un lugar dentro del mundo de la moda mediante «un mensaje de que estamos presentes y representando a toda una comunidad», dijo el diseñador Daniel Ullazán. El creativo le apuesta al calzado, sin género, pero atendiendo las necesidades de cada uno de sus clientes para que puedan expresarse con libertad. 12 y 27 del mediodía PST, queríamos que fuera una marca poderosa, relevante y que rompiera con todos esos estigmas y estereotipos con los que nos pinta la sociedad, añadió el director de Relaciones y Mercadeo, Enri Nao. Sandan fue creada por Enao y Ullazán hace tres años con la particularidad de que nació de sus propias vivencias de discriminación por orientación sexual, por ello, idear la empresa fue la oportunidad de empoderarse y estar orgullosos de ellos mismos, agregó el diseñador. En ese sentido, como parte de los estudios de mercado que realizaron para poner en marcha su emprendimiento encontraron que la discriminación alcanzaba a la industria de la moda ya que no existían marcas que trabajaran con homosexuales o transgéneros. De este modo decidieron hacer posible con sus diseños que cada par de zapatos sea utilizado por hombres y mujeres, así como la línea drag, skin, transformista, que atiende las necesidades de estilos, tallas y tacones para esa población. Gracias a lo anterior, las mentes creativas de Sandan han sido reconocidas por la autenticidad de su trabajo, lo que ha permitido que la marca escale posiciones. Estar acá no es algo inalcanzable, pero llegar al BFW hace parte del corazón que le metemos a la marca cada uno, concluyó Ullazán. Más información, los calzados que serán tendencia en la primavera-verano 2020. Gracias a por ver el video. ¡Gracias!